Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los 3 puntos. San Lorenzo consiguió solo un punto en su último partido frente a Banfield, tras igualar 1 a 1. En las 4 jornadas anteriores triunfó en 2 ocasiones, uno terminó igualado y fue derrotado en una oportunidad. Unión sumó de 1 en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Horacán. En los últimos partidos que disputó tuvo 3 victorias y una derrota. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, juegan San Lorenzo y Unión por la fecha 9 del torneo argentino de la Liga Profesional 2022 en el nuevo gasómetro. El equipo dirigido por Rubén Insúa no tiene confirmada su formación, pero se estima que será 4-3-3, con Sebastián Torrico en el arco, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Campi y Agustín Guiay en defensa. Juan Ignacio Méndez, Agustín Martegani y Nicolás Fernández Mercado en el medio. Yesequiel Cerruti, Aram Baleiro y Enauel Barrios en la delantera. Por su parte, los conducidos por Gustavo Munúa saldrían en la cancha con una estrategia 4-4-2. Con Santiago Méndez bajo los 3 palos, Francisco Garometa, Facundo Agüero, Diego Polenta, Claudio Corbalán en defensa. Brian Castrillón, Juan Ignacio Nardoni, Juan Carlos Portillo y Lucas Equibel en la mitad de la cancha. Y Mauro Luna Diali y Franco Trojasqui en la delantera. Durante las últimas jornadas, el conjunto local acumuló 2 victorias. La visita 1 y entre sí un total de 12 empates. El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 11 puntos. Mientras que la visita suma 14 unidades y se ubica en el noveno lugar en el campeonato. El encuentro será supervisado por Nicolás La Molina, el juez encargado. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima. Chao. Marca de Castrillón, viene Fernando Mercau. Atención que viene, se mete hacia adentro. Viene el remate por abajo. Lorenzo Vareiro después de una gran, gran, gran jugada de su compañero. No sé si era Fernández Mercau. Señores, a los 30 minutos. El primero en el nuevo gasómetro es de San Lorenzo Vareiro. Atención, si no hubo offside. Atención, por ahora está ganando el Cuervo 1 a 0. Viendas Chey, pedidos al 0-3-4-2-155-49-41-76. O seguinos en Instagram, Viendas Chey. Bueno, qué gol, pero más fuera de contexto imposible. Yo quiero ver de vuelta la posición de Vareiro. Ahora, la jugada de Mercau y de Martegani es espectacular. Porque a pura gambeta limpiaron entre 4 y 5 jugadores de unión. Martegani con un contrapierna espectacular. Enganchó para el centro, después para afuera. Desbordó el centro al medio. Y te digo que Vareiro, ¿cómo pudo? Como pudo, porque la verdad que le pegó medio pifiado. Mele no pudo atajar. Y llegó el primer tanto de San Lorenzo. Vamos a ver si... Si hay chequeo. Si hay chequeo, no. No, lo convalida el gol. Qué gol fuera de contexto. Nada tiene que ver con lo que estaba pasando en el partido. Pero bueno, el fútbol son estas cosas también. Una vez llegó San Lorenzo, convirtió el gol. Atención en el mano a mano. Tremendo Ceruti. Dos contra dos. Se mete en el área. Tiene que meter la vuelta. El jugador tiene Zenón. Retroceden para el perrito Barrios. Después de una linda contra de Ceruti. Retrocedió para la ubicación de Nahuel Barrios. Y este le entró de lleno desde afuera del área. Con la pierna derecha. La puso al lado del palo derecho. Que defiende Santiago Mele. Y a los 43 y pico, cuando empezaba a agonizarse el primer tiempo. De manera increíble está ganando San Lorenzo 2 a 0. Y créame amigo, que la verdad no se merece ni estar ganando medio a 0. Pero así es el fútbol. Lo que no podés concretar en el arco. Rival, te lo hacen en el tuyo. La contra fue letal. Y el remate furibundo con una precisión satánica del número 28. El perrito Barrios que lo dejó sin posibilidades. Al arquero Santiago Mele 2 a 0. Gana San Lorenzo a unión. Que golazo que hizo Barrios. Y que bien manejó la contra San Lorenzo. La verdad que llama la atención cómo puede haber quedado tan mal parada Unión después de esa pelota parada. Creo que era Polenta quien estaba defendiendo el sector derecho. Bastante extraño, ¿no? Cuando ahora están... Chequeando algo. Chequeando algo. No, no, no. Finalmente no. Muy pero muy buena pelota. Creo que era Méndez o Gattoni para Ceruti. Que es una bala. En velocidad es muy rápido. Se fue mano a mano. Zenón llegó para cubrirlo. Enganchó para el medio el ex jugador independiente. Tenía para rematar de zurda. También estaba Vareiro. Pero tocó atrás y venía embalado el número 28. El Perrito Barrios que remató de afuera del área. La enganchó rasante al palo derecho de Mele que tocó la pelota. No lo suficiente para sacarla en 45 de este primer tiempo. San Lorenzo de manera pero insólita lo está ganando 2 a 0. Carnes viajan con Radiotaxi. Noveno tiro de esquina para el Tate. Bueno Castrillón nuevamente a esa pelota por arriba. El cabezazo viene por abajo. Peralta Bauer viene por el Tate. Gol. Tate, 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 tate. A los 11 minutos 30. El centro vino de Castrillón. Creo que aparecía en escena Mariano Peralta Bauer. Pegaba la pelota cuando él giraba sobre su eje. El palo derecho de Torrico y le quedó al uruguayo. Que no, ni, no. Dijo más, sí, yo le meto hacia adentro. Todos miraron a ver la posición que tenía el uruguayo. No, estaba adelantado. No, está muerto Unión. En casi 12 minutos ahora es el descuento. 1-2 y se viene el Tate de Munúa. Y la verdad que le da un poco de justicia al marcador por lo que pasó en el primer tiempo. La verdad que por ahora no había sucedido demasiado. Fue un buen tiro de esquina de Castrillón. Castrillón, el cabezazo. Creo que fue Agüero el remate de Peralta Bauer. La pelota pegó en el palo. Le quedó a Polenta servida para poner el 2-1. Ahora sí, Unión. A meterse en el partido. Que con nada, créame, con nada lo dañás a este San Lorenzo. Lo dejaron solo a Peralta Bauer. Realmente me llama la atención. El gol para Polenta le quedó el gol más fácil del mundo, para el uruguayo. 2-1 la cuestión en 12. Mirá todo lo que falta Romagnoli. Queda un montón. Lo gana San Lorenzo, pero ahora 2-1. Qué linda jornada. Especial para un rico café en Positano. Alberti 490, Esquina Echagüe. Frente a la Universidad Católica. Y es el gol número 15 para Unión en el campeonato. Gol número 15. El primero de Polenta. Bueno, es un descuento. La verdad que interesante porque queda una eternidad para que se termine el partido. Ahora se viene también con el Rayito González, con Mauro Nudadiales, Peralta Bauer. El gol para darle confianza a Diego Polenta. Y para que Unión sepa y crea que puede cambiar la historia y el destino de este partido. Sí, sí. Y quiero destacar el ingreso de Federico Vera. Porque la verdad que recuperó una pelota. Todo se dio de una mala salida de San Lorenzo. La recuperó bien. Generó este tiro de esquina. Y el buen centro de Castrillón. Ganaron de arriba las malas marcas de San Lorenzo. Y le termina dando a Unión el descuento. Habla Munúa con Berman, con su ayudante. Ahora el DT tiene otra perspectiva. Unión quiere más. Es tremendo. No sé qué otra cosa poder explicar de esta situación. Viene Castrillón. Todavía no se termina el partido. Queda un minuto. Va por el sector sur. Es tremendo. Castrillón va a venir el centro. Gol. 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 Unión del Tate. El Rayito Tomás González. El fútbol. El fútbol es justo. El fútbol sabe que hay que darle una mano a los que buscan. No hay que mentirle más con esto del VAR. ¿Para qué carajo tengo el VAR si no me cobran los penales? Pero el fútbol sabe de justicia. Pero el fútbol sabe de justicia. Y apareció el Rayito después de una jugada descomunal de Castrillón. Se tiró de palomita. Le ganó a su rival. Pegó en el travesaño y picó adentro. Ma que bar ni bar. Ma que bar. No lo quiero ver más a ese VAR. Quiero que la justicia sea del fútbol. Por el amor de Dios me vas a hacer morir, Unión. A los 51 minutos acaba de empatar un partido que, créanme, amigo mío, se lo estaban robando en la cara, Unión. Le estaban choreando en encuentro, Unión. Y aquí apareció la divinidad. La justicia en el fútbol. Apareció el Rayito de cabeza. Dos a dos se quieren morir los de San Lorenzo. Pero sabían. Sabían que le estaban robando al fútbol. Sabían que en la Molina le estaba cometiendo una injusticia enorme al fútbol y a Unión. Pero es sagrado el fútbol y por eso la justicia adivina. Atención que se viene nuevamente Unión. Polenta por el sector zurdo. Quiere encontrar un centro. Y si se viene en esta... El centro en las manos de Torrica empata el Tatengue. El fútbol es muy justo. Lo dijo el señor Romagnoli. La verdad que no tenía nada que ver con lo que pasaba en el partido este resultado. Qué jugada que hizo Castrillón, por supuesto, que es la figura de la cancha. Para un Unión que en minuto 51, ya no sé hasta qué minuto jugamos. Estoy completamente perdido. Ahora lo va a terminar, sí señores. Final del partido. El partido empató Unión 2 a 2. Insisto, de manera más que merecida. El resultado es justo. Coincide con lo que sucedió en el partido. El por qué. Ahora lo vamos a analizar. Pero queda la reacción. Con esto me quiero quedar. Con la reacción en el segundo tiempo ante un San Lorenzo muy pobrecito. Buena segunda etapa de Unión. Buen partido en general. De Castrillón la figura. Que le tiró un centro a González. Que debutó con gol. Empate y final en el gasómetro. 2 a 2 para Unión y San Lorenzo. 2 a 2 para Unión y San Lorenzo.